¿Cómo están familia? Esta es la nueva revolución desde El Salvador. Saludos desde aquí, desde Madrid. Al mediodía, un clima hermoso, así que ya venimos con Tocho Morocho. ¿Qué es lo que pasa acá? Leamos qué es lo que dice el presidente Najib Bukele. Aquí dice que le hablo al oído a la gente desde una plaza pública. También que yo soy el culpable de que los diputados sean culpables de no aprobar el financiamiento para el plan de seguridad. Si yo sé, se oye estúpido. Eso pasa cuando le vendes tu periódico a Mr. Donuts. Además, no les hablo al oído. Les hablé fuerte y claro, no solo a ellos, sino a todo el pueblo salvadoreño. Invité a toda la prensa nacional e internacional y luego subí un video para que no lo dicen, no lo escucharon. Para los que no lo escucharon, solo este video del presidente tiene 313 mil, 313 mil reproducciones. Ahora, esto no solo se lo dijo el presidente para aquellos que no estuvimos ahí en el video. Yo subo este video también y a mí me llega a más de 60 mil reproducciones. A más de 60 mil reproducciones me sube el video. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el panfleto de Fito Salume ahora. En sus discursos, el presidente Bukele manda un mensaje de repudio hacia la clase política. Le ha hablado al oído a los cuerpos de seguridad para que culpen a los políticos por no aprobar financiamiento para equipamiento. Y abajo aquí pone Bukele se rodea de militares y vuelve a criminalizar a los diputados. Pese a las condenas nacionales e internacionales contra el 9F, en 12 días Bukele se ha vuelto a rodear de militares y policías y ha criminalizado de nuevo a ellos. Veamos qué es lo que le dice el faro es de los periódicos digitales más basuras que tenemos en El Salvador. Dejen de llorar, prepago, dejen de escribir mentiras a nadie le interesa. Dice ese repudio lo sentimos 97 por ciento de la población y acaso no es verdad. Prefiero leer revistas cómicas de Meming Pingüín. Pobres prepago. Dice el pueblo el que siente desprecio y odio por políticos corruptos y periodistas vendidos. Dice pero si es verdad es culpable de los políticos no sólo el no aprobar el financiamiento y aburren con sus notas de novelas chafas. Cuando se tocan hilos y tentáculos de la mafia es mejor estar bien protegido y ahí está. Pero a qué se refiere todo esto? Esto se refiere a el video que sale acá y que se lo vamos a poner porque usted tiene derecho a saber qué es lo que se dice. Y dígame usted esto es hablar al oído? No, no es hablar al oído hablar al oído para mí significaría que el presidente haya hecho lo siguiente que el presidente simplemente le haya dicho en un papelito o a cada uno. Miren son culpables todos los diputados, pero el presidente lo gritó a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales. Yo creo que hasta lo sonó el eco allá en el cosmo rebotó y llegó a todas nuestras mentes porque a mí ha sido una de estas cosas que más me ha gustado. Escuchemos el spot. Ahora sí, Faro, para que escuche mejor papito. Este día estamos incorporando mil cuatrocientas nuevas tropas y quiero darles un saludo, no como comandante general de la Fuerza Armada, sino en nombre del pueblo salvadoreño. Y les quiero agradecer porque ustedes han decidido servir y proteger a los salvadoreños de los enemigos internos y externos. No cualquiera toma una decisión así. Es una decisión que requiere valor, entrega, coraje, pasión, lealtad, pero sobre todo amor al pueblo. Y son días difíciles, días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño. Días en donde sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a delincuentes. Días en donde sabemos que diputados y exministros financiaban a los criminales que ustedes van a tener que perseguir y capturar. Días en los que sabemos que diputados se escandalizan cuando ven a un militar, pero no se escandalizaron cuando entraron pandilleros a la Asamblea Legislativa a negociar la vida de los salvadoreños. Días difíciles, porque cuando se les pide recursos a los diputados para darles chalecos antibalas, uniformes, botas, cascos tácticos, visores nocturnos, drones con cámaras térmicas. Dicen no. Pero cuando los delincuentes les piden dinero para matar salvadoreños, dicen sí. Cuando se les pide dinero por un buque para combatir el narcotráfico, dicen no. Ahora pregúntense ustedes a quiénes financian el narcotráfico. Son días difíciles, porque nos toca enfrentar no solo a ese gran poder fáctico que se llama delincuencia, sino a ese otro gran poder formal que se llama políticos tradicionales. Muchos de ellos escudándose en la Asamblea Legislativa. El mismo día de hoy, el expresidente de la Asamblea Legislativa, quien está acusado, no por mí, sino por el fiscal general de la República, que ellos eligieron, está acusado de financiar pandillas y tratar de comprar una elección. El día de hoy dijo no, yo no quiero que me despojen de mi fuero, voy a pedir que no me despojen de mi fuero, porque no confío en el fiscal general, no confío en el sistema de justicia. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho eso? Que no confiaba en el fiscal general y que no confiaba en el sistema de justicia. Hubieran saltado todos los tanques de pensamiento, todos los que protegen a los que protegen a los delincuentes. Y hubieran dicho, el presidente está siendo autoritario, el presidente está haciendo un choque de poderes, el presidente se está metiendo donde no tiene que meterse, en otro órgano. ¿Por qué el expresidente de la Asamblea Legislativa sí puede decir que el sistema de justicia no sirve y que él no confíe en él? Que la fiscalía no sirve y que él no confíe en el fiscal. ¿Y dónde están los comunicados? ¿Dónde están los pronunciamientos de los tanques de pensamiento, de los que protegen a los que protegen a los delincuentes? Ellos son los que no aprueban los fondos para que podamos trabajar mejor. Pero nosotros tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño y no podemos tener de excusa que no nos dan fondos. Tenemos que salir a luchar y a proteger a los salvadoreños con o sin fondos. Allá, su conciencia, el pueblo salvadoreño los castigará en las elecciones y Dios los castigará en la próxima vida. Pero para nosotros, nos toca servir al pueblo salvadoreño. Nos toca decirles, aquí estamos, de frente, luchando contra la delincuencia. Y a ustedes les toca la parte más dura de todo eso. Porque es fácil hablar, es fácil dar un discurso. Pero no es fácil ir a la calle, ir a las comunidades, ir al campo, ir a las montañas. Y luchar contra personas que no les importa atentar contra su vida. Pero ustedes así lo decidieron. Decidieron dar un paso al frente y defender al pueblo salvadoreño. Y ahora, termina en su adiestramiento y se incorporan 1.400 nuevas tropas. 1.400 nuevos salvadoreños dispuestos a luchar contra el crimen. A pesar, a pesar de tener una clase política despreciable, tenemos un pueblo admirable, un pueblo noble, que está listo para luchar y defender su seguridad. O sea, yo siempre he dicho que pocas son las carreras que requieren tener esa pasión tan grande y ese amor por el pueblo tan grande, que va incluso con el instinto de miedo que todos los seres humanos tenemos. Porque todos lo tenemos. Todos los seres humanos tenemos un miedo. Todos. Pero el miedo nos hace correr, el miedo nos hace ocultarnos, el miedo nos hace alejarnos del peligro. Ustedes tienen ese instinto también, ustedes también tienen miedo. Pero tienen algo que se sobrepone al miedo. Un coraje, una valentía, un amor al pueblo que se sobrepone al miedo. Y que hacen lo contrario que los demás. Todos corremos del peligro, ustedes hacen lo contrario, ustedes van hacia el peligro. Para proteger a los demás. Para proteger a sus familias. Para proteger a sus compatriotas. Para proteger nuestro país. Y eso es más noble que cualquier otra carrera. Ustedes, así como los policías, tienen el coraje y la valentía de ir hacia el peligro para que los demás estén a salvo. Yo creo que se debe ser agradecido por todos. Y estoy seguro que el pueblo salvareño se los agradece. Y ustedes lo van a sentir cuando patrullan las calles, el amor del pueblo hacia ustedes. El pueblo los quiere, que nadie les diga lo contrario. Los que no los quieren son los delincuentes. Los que no los quieren son los que protegen a los delincuentes y los que los protegen a ellos. Pero el pueblo salvareño los quiere, los admira y los respeta. Y ustedes mismos lo van a sentir. Quiero decirles que lo que ustedes están haciendo por su patria, no puede ser recompensado por nadie en el nivel que ustedes le están dando más que Dios. Y créanme que como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, como el ministro del alto mando de la Fuerza Armada, vamos a hacer lo posible para que ustedes tengan las mejores condiciones para trabajar. Pero también lo importante es que estemos de la mano del pueblo salvadoreño y de la mano de Dios. Porque Él nos va a dar la victoria sobre la criminalidad. Él nos va a dar la victoria sobre los terroristas. Él nos va a dar la victoria sobre la delincuencia. Y Él nos va a dar la victoria sobre los que no quieren que le ganemos a la delincuencia. Que Dios me los bendiga. Y que Dios bendiga al Salvador. ¡Amen! Ahí tenemos amigos lo que sería, lo que según el faro, oigan bien, lo que según el faro es la manipulación de los militares. ¿Cómo podemos llamar manipulación al hecho de que los diputados no quieran darle uniforme, no quieran darle armas a quienes nos protegen? ¿Cómo podemos llamarle manipulación a los soldados, verdad? Que están desprotegidos por los diputados y que vos les digas, son los diputados que no dan los votos. ¿Cómo podemos decirle eso? ¿Cómo se podría llamar manipulación a eso? Lastimosamente estamos en una grave crisis. Bueno, aunque sinceramente la gente ya no se informa tanto a través de estos medios. Ocupa más las redes sociales donde nos incluimos los youtubers. Y prueba de eso es que son los periódicos digitales, son como el diario de hoy, la prensa gráfica, que recurren a las redes sociales. Entonces, a través de esa plataforma es donde quieren manipular a la gente. Y yo no veo realmente la manipulación. O cuando se dice, le habló al oído a la gente. No, es que él lo gritó a los cuatro vientos y se lo volvemos a colocar una vez más. Así que amigos, ahí le dejo a usted. ¿Usted cree que le habla al oído a los militares? Pues no, no es así en ninguna manera. Él le está diciendo la verdad y se la vuelve a decir para que ellos estén conscientes de eso. Y para que la población esté consciente de eso. Y para que la comunidad internacional esté consciente de eso. Muchas gracias por todo amigos. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Recuerden, estos próximos dos días faltan a las elecciones. Mis, las personas por las que a mí me gustaría que ustedes les dieran la oportunidad de acceder al cargo, es uno de ellos, Wendy Clavijo, que ustedes la van a conocer. Vamos a ver, aquí está, Wendy Clavijo. Ella es la persona a la cual yo considero que haría un gran rol en la secretaría para salvadoreños en el exterior. Así que los invito a todos a que voten por Wendy Clavijo. Uno, yo soy el que está promoviendo su candidatura. Así que por ende, si ella hiciera un trabajo mal, fuera incompetente, tratara mal a los compatriotas en el cargo que a ella le corresponde, yo sería el primero en que señalaría eso. Sería el primero en que la cuestionaría. Porque así es como debe de ser. Si vamos a promover candidatos, hay que hacernos cargo de lo que ellos hacen. Y yo me voy a hacer cargo de Silvio Aquino, que yo confío en el trabajo político que él ha venido haciendo. Ha sido magistral y yo lo he visto, lo he palpado. Entonces, también no conozco a Wendy. Muy pocas veces, o creo que ninguna vez he llamado por teléfono. Solo me he escrito con mensajes para confirmar alguna información que yo he visto que ella ha hecho. Pero le he preguntado, ¿esto ha salido solo para la foto o has estado ahí? Y he cuestionado al entorno que me confirmara que efectivamente ha luchado por los hermanos. O en mi caso, que soy diáspora, por la diáspora en El Salvador. Así que ahí está mi voto por ella. Y los invito a todos a que voten por Wendy Clavijo. Para que regresar a los mismos de siempre que están infiltrados en nuevas ideas. Votemos por algo diferente. Muchas gracias por todo amigos. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!